Bien, 7 de la mañana con 44 minutos, tenemos invitados en las revistas al día y vamos a darle la bienvenida a Griselda Muñoz, ella es diputada de UD, bienvenida a las revistas al día. Buen día, muchas gracias Fabiana por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar acá, el tema de hoy, proyecto de ley de la hoja de la coca. Para que toda la gente lo entienda, ¿qué dice la ley 1008? Bueno, el pasado jueves fue aprobado en la Comisión de Región Amazónica, Tierra y Territorio, de la cual yo soy miembro en la Asamblea Legislativa, el anteproyecto de la ley general de la hoja de coca que llega a modificar a la ley 1008 del artículo 1 al artículo 30. En esta ley establecía que los cultivos que estaban siendo reconocidos como legales eran 12.000 hectáreas. Entonces, la ley ahora de la ley general de la hoja de coca la modifica a 20.000 hectáreas, incrementando la cantidad de hectáreas cultivadas con la coca tanto en Cochabamba como en La Paz. Perfecto. ¿Cuál sería la justificación técnica del por qué se implementaría en este sentido la hoja de la coca en el Chapare? Lamentablemente no vinieron los técnicos del Ejecutivo que remitieron el anteproyecto de ley, no nos dieron una explicación pertinente del por qué se justificaba el incremento a 7.000 hectáreas en Cochabamba y quedaban para La Paz de 13.000 hectáreas, sabiendo toda la población que la hoja tradicional, la que es apta para el picheo, la que se cultiva en los yungas de La Paz, no así la que es la coca mandiola, la de Cochabamba, que no es apta para el picheo tradicional. Perfecto. El jueves aprobaron, como usted bien lo dijo, la comisión y hoy tenían que entrar a plenaria. ¿Qué pasó? Sí, justamente fue agendada por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el día de hoy, en la sesión a las 3 de la tarde, pero tenemos conocimiento de que esta ha sido suspendida por todas las movilizaciones y el clima de tensión que existe en este momento, encabezada por la dirigencia de los productores de hoja de coca de los yungas. Perfecto. ¿Incrementarían en este caso 12.000 hectáreas a 20.000? Sí, justamente no se justifica las 8.000 hectáreas que establecen aproximadamente más incrementos de hojas de coca, el doble en Cochabamba, y están disminuyendo la cantidad de hojas de producción en los yungas. Es por eso el malestar de los productores de coca y también no haber sido tomado en cuenta en el debate de la presente ley. Perfecto. ¿Por qué se suspende la plenaria? Se suspende ante todo porque se encuentran bloqueadas todos los accesos con los productores y como también los comercializadores de la hoja de coca que en este momento están apoyando la movilización de los dirigentes de esta institución que están buscando ante todo el diálogo y de que se modifiquen todavía algunos artículos, ya que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la potestad de poder modificar algunos artículos del anteproyecto en el debate. Perfecto. Muchísimas gracias, diputada Griselda Muñoz, por estar acá en la revista El Día. Es un gusto siempre tenerlo hablando sobre un tema importante como es el proyecto de la ley de la hoja de coca. Es importante que toda la población también lo sepa. Los artículos del 1 al 30 modificado por la ley 1008. Nosotros continuamos con más en la revista El Día.